Obras de pavimentación y servicios públicos son de los renglones más importantes en los que la actual administración ha quedado de ver en este 2023, así lo aseguraron Ciudadanos en un sondeo realizado por Meganoticias. A decir de los entrevistados, la rehabilitación de calles y la limpieza son rubros muy importantes para la ciudadanía, sobre todo este último para la conservación y mejora del drenaje. Aseguraron que Guasave necesita mucho más voluntad por parte de los presidentes municipales para consolidar obras y sacar adelante al municipio. Si hubiera más limpieza aquí en el municipio de Guasave, justamente en esta cabecera municipal, cambiaría la imagen de este Guasave. Guasave es un municipio próspero, Guasave necesita mucho más de los presidentes municipales. Todavía le falta, usted camina por las calles, hay mucho bache aquí en la ciudad de Guasave, hay mucho bache. O sea que le estamos poniendo más atención, yo sé que ese es un que cuesta mucho, mucho costo, pero pues si no hacemos, si no empezamos. Es que andamos bien, pero lo importante es que faltan muchas cosas, ¿no? aquí, en los ejidos. ¿Cómo te comates todo eso? Aún y cuando este año se invirtieron 109 millones de pesos en la rehabilitación del drenaje, a menos de un año que culmine la actual administración, temas como la construcción del margen derecho del río Sinaloa, la creación del relleno sanitario y la conformación del Centro de Justicia Penal para Guasave, seguirán posiblemente detenidos para el 2024, aseguró en la última reunión ordinaria de Cabildo Julio Iván Villicaña Torres, regidor del Ayuntamiento de Guasave, esto tras darse a conocer que no hay recursos etiquetados para el Centro de Justicia Penal. Que las obras principales que se informaron en su informe de gobierno de octubre pasado, que es el tema del relleno sanitario, el malecón, el Centro de Justicia, pues son obras que se encuentran en riesgo en 2024, lo cual es verdaderamente preocupante. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.